Son siempre están atentos, son papá por su lado A la mar y a cualquier tiempo, son mi abrocovado Quiero un poquito que me llora, la vez que a testa se esvare Cada cena como su hora, siempre nos da nada igual Yo quedo últimamente, hasta siempre la soya Y un saludo a poca me entra, no ha venido a la ventola A los costes, solas y lejos, en un oroso de feo Y un saludo a poca me llora, y un saludo a poca Y un saludo a poca Y un saludo a poca me llora, y un saludo a poca me llora Y un saludo a poca me llora, y un saludo a poca Y un saludo a poca me llora Y un saludo a poca me llora Y un saludo a poca me llora Opinión mía. En el barco, en el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco. En el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. En el barco, en el barco, en el barco. 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 Y pasa de otro modo Mi voy a un capo away Que no te te bagni mai Un capo away de fecha ormai Que le pare a cada guay Mi voy a un capo away Da no spendar tantos skate Me basta no bagnarme A barba e a capella Un capo away mia de barca Per mia capa blanca Me basta restar su Copio eso de tu Su tutti i miei animali Parque agua Realmente guay Que no te bagni Con tutti sti animali E se il tempo No se esaltante Tu mi ne penso Sotto il curo dell'elefante Mi voy a un capo away Lo so che mi ripeto Ogo dritto e riditto Ma va che non scolte Mi voy a un capo away Lo guardante sui pey Pai vede solo che tey Gasepi bianchi ombre Do se di quaranta giunti ormai Che pido di die notte L'avienzo di occhi Mi desso messo a cuo E la sola impugnare E la sola impugnare E parque agua Realmente guay Que no te bagni Con tutti sti animali E se il tempo No se esaltante Mi me questo Sotto il curo dell'elefante Sotto il curo dell'elefante E speriamo non te freddi E speriamo non te freddi E speriamo non te freddi Perchè se l'elefante caga Cari amici miei Mi il me capo away Lo so trargo away Cari amici miei Mi il me capo away E posso trarlo away E posso trarlo away Grazie Ho un'idea Resto cussita Non so poi L'idea è stata cussita Dove stare l'ultimo coraggioso Mi sono avuto aiutato a dire E mi sto codando Anche te pare sempre cocco Anche te parellare Sotto città Anche te parellare Un'idea 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!